¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Hoy nos encontramos en el inicio de la caminata de la campaña de Jorge Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien, muy animado, muy contento de estar aquí en la calle, conociendo a la gente y pudiendo decirle nuestras propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas de Jorge Rodríguez? Primero que nada queremos recuperar Cancún, queremos regresar al Cancún de hace 40 años, hablando de la paz, de la seguridad que tenía y sobre todo queremos refundar Cancún para los próximos 50 años, dejar un Cancún con toda la infraestructura y con todo el tejido social compuesto para tener bienestar, una prosperidad económica y sobre todo mucha seguridad. Hoy Cancún cumple 51 años, es una ciudad joven pero con problemas de adultos. ¿Qué opina respecto a eso? Que todo eso ha sido debido a muchas malas administraciones a lo largo de muchos años que se han venido dando, que han descompuesto el tejido social y han abandonado la ciudad y ahorita tenemos que levantar. Es una ciudad joven con enfermedades de viejito. ¿Y cuál es tu mensaje para la ciudadanía para que te animen a votar? Simplemente ahorita que lean nuestras propuestas vamos a ir explicándolas, que nos sigan en redes, es muy importante porque ahí vamos a ir desglosando todas y cada una de las propuestas y que nada más se den la oportunidad de escucharnos, de leernos y que ellos se formen en su propio criterio. Estoy seguro que una vez que lo lean nos vamos a ver favorecidos por su voto. Muchas gracias por las respuestas. Para ti. Y para ti, saludame a tu papá.